Ándale, va, manejas. ¡Ay, qué suave! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Levántalo! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Corre! ¡Lleno! ¡Alto! ¡Pavisea! ¡Se corta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Aguanta, aguanta. ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! Ahí quedó. Ahí está, ahí está. Ya. Niño, ¿de dónde sacaste el doctorcito este? El patrón no quería venir, pero me lo traje los huevos, patrón. Muy bien. Mi chistaca tona, yo no sé por qué nos tienen tanto miedo. Sí. Oye, ¿y vas a este el arroz a su casa? Todo se hizo como usted ordenó. Muy bien, niña. Muchachos, vamos a brindar por un trabajo bien hecho. Salud. 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 Salud.